¡Suscríbete al canal! Ni una sola vez en la carrera de bici creo que hago con mi hijo Y más rápido que un pez Nada hasta el barco en menos de un minuto Lo conseguimos en 2.59 Vamos a ver qué tal se nos da Bueno, vamos allá Ya estamos ahí en el sofá viendo la tele Pero pasamos rápido y nos vamos con nuestro Querido hijo A dar una vueltita En bici Venga Monta, monta Venga, tío Para adentro Perfecto, venga Que nos abra la verja Y nos vamos hasta el puesto de bicis que está en el puerto A 2,12 km A tope con la chavalería, venga No hay que tener en cuenta daños en el coche No hay tiempo límite para llegar hasta allí Lo que hay que conseguir es alcanzar la velocidad máxima con el C-Shark Es el vehículo que luego pillaremos Moto acuática Ay, 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 ay Cuidado Que me ha derrapado del chaltito Otra de las cosas que tenemos que hacer es llegar Bueno, no caernos en bici En la carrera en bici Y otra de las cosas que tenemos que hacer es llegar desde el muelle hasta el barco En menos de un minuto Y bueno, vamos a ver Vamos a ver qué tal Si lo conseguimos o no Yo creo que el punto más difícil de esta misión en oro Es la de Llegar a nado Desde el puerto hasta el barco En menos de un minuto No, no, no Aquí ya a la derecha ya tenemos el puesto de bici Estamos ya llegando Queda la bici esa Y frena Ahí No he dicho que tuviste dificultades de aprendizaje, Gem Aquí estamos, el tipo de bici Por favor, no tiras a la bici de bici Como, como, la fuerza de hábito No te creerías ¿Qué? Hey, tú Dos bicis Venga, pues elijo la Verde Y como aquí nuestro querido hijo Va lentito Nos vamos a intentar adelantar ya Vale, si hacemos Doble Block Mayus Conseguimos ya Acelerar un poquito más Eso es Yo creo que el truco No sé seguro, eh Pero si yo hago doble tap Y dejo de hacer doble tap Llega ese sprint y para otra vez Y la barra de Eh Cansancio De estamina No baja Creo que la recupera lo suficiente Y seguimos manteniendo una Una barra bastante Grande Por si hace falta de repente Acelerar muchísimo Aunque creo que con Nuestro hijo como competidor No hay No hay rival, eh Me parece a mí que no hay rival Importante no caerse de la bici, eh Mucho peatón Vitense de en medio Vamos bien Falta arriesgar demasiado Fijaros que se marca hasta el sudor En la camiseta, eh Detallitos Detallitos que se agradecen al final Viene por detrás Aunque no lo parezca Viene por detrás Lo que pasa es que le sacamos Bastante distancia Por las escaleras Ahí está, como un profesional Y aquí ya es al final Vaya carrazo, ¿no? Ahí en el muelle Que ha pasado Pártense de en medio Lo que no sé Es como No me acuerdo En el nado Vamos a sprintar Vale, aquí ya llegamos Perfecto Pasamos rápido el vidrio Y nos tiramos de repente De cabeza ya, eh Mantén para nadar más rápido Lo estoy manteniendo, eh Pero es que un minuto Es muy poco No sé si irá más rápido Por superficie O buceando Ahora también hará que Resistencia mejore No, yo no quiero mejorar La resistencia Quiero conseguirlo en oro Quiero llegar ahí En menos de un minuto No sé cómo vamos a andar, eh No sé cómo vamos a andar Vamos, ya ha llegado No sé si contará Nada más llegar aquí Espero haberlo hecho En menos de un minuto Y ahora tenemos que escapar De aquí con la lancha motora Una six arquestas Alcanzando velocidades Máximas Tenemos que meter por aquí Tenemos que meter por aquí Uy, como hemos limado La entrada, ¿no? ¡Argill! Están disparando Están disparando Están disparando Están disparando ¡Vamos, papá! ¡Es Los Santos! ¡Suscríbete de ellos! ¿Cómo se ha llegado A la misión principal Pensando que había que huir Entre esos callejones Pero esos callejones No tienen salida Hay que seguir por aquí Como vamos ahora mismo Y aquí hay que pegar Un plazo giro importante Parece que este es el camino ¡Para hacer giros bruscos Como nos ha puesto Puesto arriba a la izquierda Antes es Espacio y girar izquierda O derecha Yo creo que ya Esta recta es donde Les dejamos atrás ¡Vamos, déjame ir! ¡Dios, dios, dios! Creo que los perdimos ¡Oh, voy a morir! ¿Los están muertos? ¡Muy bien! ¿Ves? ¡Está bien! ¡Voy a volver a la gym! ¡Ok! ¡No, no está bien! ¡No es malo! ¡Hey, estamos vivos, ¿verdad? ¡Esos psicos no me han perdido! ¡Psychos! ¡Solo tú me puedes Me daré a la partida Con armas de maldita ¡Sí, ¿eh? Pero quizás Estás en las malas partidas Ahí es, ahí es Lo tenemos ¡Ey, que les atropello a esos! ¡Uy! Y ahí está ¡Persame! Perfecto, conseguido Pasamos rápido el vídeo En el que hemos reunido a la familia Y vamos a ver el resultado Misión superada La niñita de papá Abrimos Y efectivamente Mayor velocidad 138% Estabilizador Porque no nos hemos caído Ni una vez de la bici Y más rápido que un pez 58 segundos Era un minuto Lo que había que hacer Un minuto o menos Hemos conseguido por los pelos Pero ahí está Misión superada Espero que hayáis disfrutado Si es así Acordaros el like Como siempre os digo Y nos vemos en la siguiente Un saludo Hasta pronto